Bueno, ¿dónde estamos y qué hacemos? Estamos en... Costal Pallata Gran Hotel Pallata Estamos por salir a cenar Acabamos de llegar A los costes Y es 21 de la noche Llegamos bastante tarde la verdad Todas las porquerías acá Hace una bicicleta que se me fuera Leí una que se cayó La de Nico Es un lugar espectacular La verdad